No creo que nada mate más la felicidad y la habilidad de disfrutar quienes somos y lo que tenemos que las expectativas que nos ponemos y que nos ponen. Porque si creo que siempre puede haber algo mejor o puedo ser mejor o puedo hacerlo mejor, nunca me doy el permiso de vivir lo que sí tengo hoy, lo que sí soy hoy, a la pareja que sí me acompaña hoy. Y siempre estoy como en esta escalera que no tiene un destino final, porque cuál es el límite o cuál es la pareja perfecta o cuál es tu versión perfecta. Entonces siempre estás escalando e imagínate cómo acaba una persona que ha escalado toda su vida y que no hay un destino final exhausta.